Bueno, entonces volviendo a la página principal, acá tenemos los dos perfiles, en este caso activé otro que ya había también interpretado, donde ya le hice la corrección de los contactos, donde ya tengo las fallas también corregidas, cada una recibe su nombre, podemos visualizar poniendo la N y parándome encima de las fallas, cada falla ya tiene su respectivo nombre. Entonces ya teniendo esta información, teniendo dos perfiles, lo que le podemos pedir a la plataforma es que nos colabore, entonces le voy a decir que me genere un perfil intermedio entre los dos perfiles ya creados, entonces lo que va a hacer la plataforma es que va a intentar darle la continuidad más suavizada a los cuerpos geológicos, como sabemos ellos van variando en su geometría, en su disposición, entonces lo que va a hacer la plataforma es ayudarnos a generar visualmente la continuidad de estas unidades, entonces creamos nuestro perfil, por medio de la interpolación de la geología, y nos crea el perfil intermedio, cargamos nuestra sección, la abro en otra pestaña, y vamos a ver que lo que hizo la plataforma fue tratar de darle una continuidad entre la sección A, abro en otra pestaña, y D, entonces voy a poner la sección C intermedia para que hagamos la comparación, y vamos a poder mirar cómo la plataforma trata de darle una continuidad a las unidades geológicas, de nuevo como sabemos nos desplazamos sobre el perfil, sobre la superficie, entonces lo que vamos a tener es que los contactos no corresponden a lo que está en superficie, entonces vamos al perfil C, y vamos a volver a ver cómo los contactos no coinciden, entonces de nuevo se vuelve a hacer la parte de edición, de forma rápida, bueno acá que es lo que pasa, muy bueno que pasa esto, miremos que el nodo que está de color azul acá al principio no arranca sobre un nodo sobre la superficie, entonces por eso no me lo permite cerrar, ahí para yo cerrar el polígono tendría que volver al punto inicial y ahí sí me cerró el polígono, entonces es algo que hay que tener en cuenta, siempre que deseemos cerrar en un nodo tenemos que abrir en otro nodo, entonces de nuevo vengo al contacto, y ahora sí puedo hacer la edición de los contactos, entonces de nuevo esta es la forma como se edita, si queremos hacerlo obviamente con más detalle podemos activar los busamientos, vamos a activar los busamientos que estén a 400 metros, este es el nombre de la proyección, entonces busamientos 400 metros, y acá simplemente se colocan números que indiquen la distancia, me salgo, y acá voy a tener busamientos 400 metros y miremos como la plataforma nos está indicando la localización de ellos, como podemos observar son busamientos muy inclinados, muy verticales, digamos en este caso que lo que pasa, quiere decir que a 400 metros se encuentra este busamiento, pero a 400 metros de distancia sí se encuentra sobre la topografía, o sea que este dato no es real para nuestro corte, perfecto, este dato tampoco sería muy real, aunque está muy cerca de la superficie, sin embargo voy a mostrar cómo trabajaríamos con él, entonces activamos para que nos dé la información, nos dice que el busamiento real es de 65 y el aparente es de 64 por la corrección en nuestro perfil, escogemos nuestro punto de referencia que sería el nodo o en este caso el contacto más cercano, le defino el ángulo de nuevo miro son 64 grados y divido desde el contacto más cercano como pueden ver solamente me va a permitir hacer la línea con el ángulo que me indica el busamiento ya, entonces desactivamos para poder generar ya cualquier línea en cualquier dirección perfecto entonces ya también hay lo que hacemos es simplemente darle una continuidad a las unidades geológicas entonces de nuevo lo que quería mostrar acá es que por medio de la plataforma de GeoModeler al generar distintos perfiles podemos crear un sinnúmero que la plataforma nos va a colaborar y nos va a ayudar a darle una continuidad lateral a todas las unidades de nuevo habría que poner las fallas se cierra con doble clic bueno hay algo cuando tenemos contactos fallados como en este caso nos sale o la falla o nos puede salir el contacto pero sin embargo nos está indicando que ahí está la falla entonces le damos el nombre en este caso esta sería Kuaikáramo recordemos que tienen que tener el mismo nombre y esta es no tiene el nombre creo que sea Fault2 entonces la selecciono escribo Fault2 eso nos ha hecho toda la edición de nuevo guardamos y vamos a la visualización 3D entonces recuerdan que anteriormente mostré que habían dos perfiles en este caso ya con la interpolación de la plataforma vamos a tener el tercer perfil como se ve ahí entonces podemos apagar el mapa para verlos con más claridad y así entonces nos vamos yendo y vamos construyendo toda la geología de nuestra plancha o de nuestra área de interés y vamos a poder ver una continuidad de todas las formaciones entonces me voy a adelantar para abrir otro modelo donde vamos a visualizar más perfiles